CNCO, premios Billboard, son finalistas, van a presentarse, cuéntenme qué esperan de esta noche. La verdad que estamos súper contentos de estar acá en Billboard nuevamente, agradecidos también por la oportunidad, vamos a cantar un tema con Rafael, o sea, una leyenda, emocionadísima. ¿Cómo ha sido el recibimiento del álbum XOXO con las CNCO owners? ¿Qué le han dicho? Nada, se lo están gozando muchísimo, este fue un álbum que nosotros hicimos como que con el corazón, así que súper contentos de haberlo sacado y que se lo estén disfrutando como lo están haciendo. Ahora viene Gira por ahí, también queremos saber, las CNCO owners need to know. Pues sí, sí, we have a tour coming up, la última cita en el 2023, tenemos mucha música que viene por ahí y ahorita salimos con las fechas o pendientes por ahí. Les tengo que preguntar, ¿qué creen ustedes que es la canción del verano, de este año, el 2022? Miami de Cincio. Ay, pero hay que cantarla, hay que cantarla. Hay que cantarla.